No sabes cuánto tiempo he esperado una ilusión Que toque hasta mis huesos con su intenso calor Sinceramente yo no creía en el amor Hasta que apareciste en mi camino No, no puedo dejar de pensar en ti No, no quiero dejar de escapar así Solo quiero que tú sepas que Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Vamos a ver lo mejor de nosotros Uno, dos, tres ¡Bien! 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 No sabes cuántas lunes esperé por tu sol No sabes lo que siento cuando escucho tu voz No, no puedo dejar de pensar en ti No, no quiero dejar de escapar así Solo quiero que tú sepas que Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Desde que tú llegaste a mi mundo ya no es igual No es igual Me hipnotiza tu forma tan auténtica de mirar De mirar Oh, 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 oh Amén.